en el Parque Industrial Carlos Herrera en Gómez Palacio. Rolando, adelante. Buen día. Así es, Ángel, te saludo con gusto. De nueva cuenta hay una situación preocupante. Déjame compartirte que a mi espalda, en lo que es Calzada Carlos Herrera y la intersección de Valle del Guadiana, en la zona industrial que lleva el mismo nombre, se encuentra José. Es la información que se nos ha proporcionado, pero nos preocupa porque mencionan que tiene dos semanas que arribó a este punto y su estado de salud ha ido empeorando. Pudimos platicar con algunas trabajadoras que despachan aquí en una gasolinera. Nos mencionaban que su estado de salud ha empeorado desde hace tres días. No se levanta incluso para hacer sus necesidades, pero por fortuna existen almas caritativas y el día de ayer acudieron para poder hacerle un cambio de ropa y sabemos que se ha estado registrando bajas temperaturas y esto podría desencadenar en algunas complicaciones en su estado de salud. Dicen que ya han reportado esta situación a las autoridades y en días pasados solo vinieron a revisarlo y se comprometieron a que se sería trasladado a algún lugar para que tuviera alguna atención médica y se resguardara del frío. Vamos a intentar acercarnos para platicar con José. Buen día. Señor, ¿cómo se encuentra José? José, platíquenos, ¿qué está pasando? ¿Se siente? Nos mencionaban que tiene frío y tiene malestar. Sí. ¿Nadie lo ha atendido de las autoridades, José? Ahorita no. ¿Ahorita nadie? No. Nos mencionan que le han traído comida caliente a algunos que trabajan por aquí en el lugar. No he traído nada. ¿Nada? No. ¿Y las personas que trabajan aquí le ayudan? No. No he traído nada. Resguárdese bien. Vamos a tratar de que se pueda cobijar bien. Ángel, vamos a platicar con alguna de las trabajadoras que nos mencionaba el apoyo que le han brindado. Buen día, señorita, la molesto con su nombre. Cira Hernández. Cira, nos mencionaron que están preocupadas por el estado de salud de esta persona. Platíquenos un poco de cómo han colaborado. Pues desde el miércoles ha estado malo y se ha quedado tirado allá y lo levantamos y lo venimos a acostar aquí. Mi compañero de la noche lo ha llevado al baño. Ayer vino mi exjefe, Diego, que era nuestro líder antes. Lo cambió porque ya no se levanta, ya no se levanta al baño y estaba todo hecho del baño. Lo cambió y le ha venido a dar de comer y pues puro paracetamol porque no lo ha atendido ningún doctor. Le hablamos al 911, a Protección Civil, y nomás vino y lo miró y nunca mandaron la ambulancia. Es importante pues ayudar, ¿no? Sobre todo en este tipo de personas que muchas de ellas se encuentran en desamparo. Así es, pero necesitamos que alguien venga a revisarlo. Si no se lo quieren llevar de periódico, que vengan a revisarlo y que le den el antibiótico que necesita, porque nosotros no lo podemos medicar, más que darle puro paracetamol. Ángel, ahí está la información que nos comparten, exhortar y pedir el apoyo de alguna autoridad aquí en Gómez Palacio. Si están al pendiente del noticiero, pues se designe a algún médico que pueda llegar hasta este punto y revisar a este hombre, que sin duda podemos ver que su estado de salud no es bueno. Podemos ver las imágenes que nos ofrece nuestro compañero Cristian. Tiembla, se puede ver a través de la cobija y a pesar del apoyo que le han dado algunos ciudadanos que lo han visto en este estado, pues no es lo suficiente porque requiere alguna atención especializada. Exhortar de nueva cuenta y pedir, por favor, alguna autoridad que pueda colaborar y ayudarnos con el señor José que se encuentra en un estado de salud nada conveniente. El reporte hasta el momento y regreso contigo al estudio, Ángel. Bueno, hacemos un llamado, Rolando, a las autoridades del municipio de Gómez Palacio porque aquí hay un hombre que necesita atención médica, ya lo dijo la persona que lo está atendiendo, que está temblando, seguramente es producto de la fiebre y yo creo, Rolando, que es importante que no lo descobijen y lo mantengan ahí en lo que nosotros sabemos qué hacer o pensamos quién nos puede ayudar en el ayuntamiento de Gómez Palacio porque esta persona se encuentra en muy malas condiciones. Además de que se encuentra en situación de calle, esta persona pues parece enferma, dicen las personas que lo asisten que ya no se puede valer por él mismo, que solamente van los elementos de protección civil y lo ven y lo dejan ahí, pero necesita de atención. Por eso es que en Gómez Palacio no conocemos a nadie. ¿Tú conoces a alguien en Gómez Palacio? No, ¿de las autoridades? Ni yo tampoco. Conozco a Teresita González, pero... Voy a ver si me contesta Tere González. Ángel, me están escribiendo y mencionan que personal del municipio de aquí de Gómez Palacio se dirige hasta este lugar. No sé, vamos a esperar si llega la ayuda y ver el tratamiento que se le va a dar a este hombre que realmente se encuentra mal. Hace algunos instantes la joven mujer nos enseñaba que su agitación es demasiada y lo que refleja que tiene problemas respiratorios. Bueno, Tere González no me contestó, pero qué bueno que ya hay alguien que te pudo confirmar. Permanece en este lugar y hacemos enlace un poquito más adelante. Gracias, buenos días.